Sí, aquí, déle al niño amor, no mami, él tiene un poco regado en el piso, déle al niño amor Y déjale a papá ya, ya No, quitéle la crema ya Deliciosa, no está tan dulce Mira, míralo Ay, imagínate David nos guardó nuestro pedazo ¿Sí, David? Que hoy no estaba Bueno, póngalo pues Ya, mamá No, míralo como rega con papito, vale más lindo Ay, 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 ay Y un caballito chiquito, bonito Paso trotando, 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 trotando ¿Pasó con agua? Uh-huh. ¡Uy! Estoy feliz comiendo pastel. Me encanta el pastel. Mira, lo tira al suelo. Como no tiene donde ponerlo, lo tira al suelo y después por mí lo recorre. ¡Uy! No, ese video de la iglesia es muy feo. La principal agencia de aplicación de la ley de nuestra nación. ¡Señora! ¡Gabira cómo te conozco! ¡Ah! ¡Enamorados Pablo del piso! ¡Deseo fallas! ¡Venga ya! ¡No, ya ven! ¡Mira cómo lo restreca del piso! ¡Ay, no me da pereza! ¿Quién dijo? Yo no estoy con pereza. Amanecía dolorida, me levanté dolorida, pero no quiero decir que me levanté con pereza. Ve algo ahí. ¡Mira cómo le hace! ¡Papi, vea, pues lo puso y usted no está listo! ¡No! ¡No!